El presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido detenido junto a su hijo en el marco de una operación anticorrupción ordenada por la Audiencia Nacional. Las últimas fuentes apuntan a que también habría sido detenido Juan Padrón, vicepresidente económico de la Federación. Los delitos por los que se les detiene supuestamente son administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. Todos estos delitos estarían relacionados con la organización de partidos internacionales.